hola que tal amigos les habla Roy hoy vengo con un poco de For Honor eh si estan viendo estas ridicule que tenemos aqui un justiciero reputacion 256 eso no nos preocupa asi que vamos a batir del tercero vamos a empezar con esto rapidamente que tenemos aqui creo que reputacion 44 45 eso no nos preocupa vete amigos que tienes para mi? uh ok vete el viejo truco me viene con el viejo truco jajaja el ataque imparable y cancelar a ver si hago en la mag de hacer un parry no amigo no prefiero prefiero recibir el golpe uh oh y ahora que hacemos uh ok ok no 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 cabrones no quiero a ninguno de ustedes a ninguno de ustedes decirme que los justiciosos no son tortugas a ninguno tenemos aquí otra prueba sigo exponiéndolos a todos todos son unas tortugas gente justitelo y lo único que hay que hacer ustedes saben que es una pelada difícil para mi con un orochi contra justicieros bastante no lo sigas haciendo amigo hay que tener mucho cuidado con eso difícil para mi con un orochi ganarle un justiciero así que hay que tortuguear lo mas que pueda lamentablemente no uuuh voy a concentrarme un poquito más y voy a estar haciendo ridículoces aquí vente no no uuuh bueno acerca eso no jeje esto es un maratón un 10 kilómetro El amigo aquí No Voy a tratarlo No Me estoy de agarrarme, amigo Que no, que no Que no, no va a funcionar No Tú quieres ser tortuga Yo soy más tortuga que tú Por el ladito que molesta Uff, combito Hazlo Uff Espera, espera, espera Ejecuación Uff Vamos a la quinta ronda Con la tortuga aquí, justiciero Vente No Amigos, si no tiras, no ganas No te lo voy a poner tan fácil para que me hagas un parry Uff Gracias No Un sonido Uff, bueno Sí, paró Típico Uff 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 Ya, ¿ahora qué vas a hacer? Te tienes que cubrir por el lado izquierdo y por el lado derecho ¿Qué tienes para mí ahora? Uff Tienes que probarlo Buscando la ejecución Uff Uff Ataque liviano No 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 Escombito 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 justiciero Uff Y ahora Eh Ja, 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 ja Bueno, en esta vez tenemos a un celta y hemos traído a Gladdy Así que tendrán que probarla para que me Ustedes saben que Gladdy es el mosquito mío que está ahí en la ñi, 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 ñi Gente, amigos Típico de los celta que quieren jugar en la pelea es en China y quieren jugar en Rusia Amigos ¿Por qué? 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 Este sí que te ha gustado Pero no tengo stamina yo No Eso no lo vas a conectar, amigo Yo lo que hago mucho Especialmente con los justicieros que lo que hacen es entrar en el modo de ese ofensivo Eh Hago muchas fintas de ataques pesados Hago fintas de ataques pesados y cuando se mueva ahí lo contrataco Para interrumpirlo Eh A ver si lo puedo hacer para que lo vean Finta Para que se mueva Ahora sí Eh Bien Coñito Eh, bien Buen juego, amigo Con acero Sexy Vamos a la segunda ronda rápidamente Eh Mi amigo el Celta Eh Vamos a ver No Sonita Hay que tener mucho cuidado con esos Celta Ser Ser muy paciente Tener mucha paciencia No, muy lejos, amigo Muy lejos Eh, lo que les decía Ataque pesado, finta Ataque aliviano Eh A interrumpirlo un poquito Ya saben Tengo que hacer doble finta ahora No, eso no lo vas a conectar, amigo Te lo estoy diciendo Uff Ese sí fue Ese sí fue ese Uff Malditos atel Uff Uh 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 Agarró en el movimiento Lo que les decía No pueden moverte mucho Tienes que tener mucha paciencia Mucha paciencia Contraatacar cuando puedan Estos malditos Celta Que hacen todos lo mismo No, yo creo que Los Centurions y los Justicieros Hacen todos lo mismo Los Celta Eh Fíjate mucho cuidado Y ser bien precisos En tus ataques Porque si no pasa lo que Han visto Vente, amigo Uh Uh Eh, sonita Para interrumpirte, amigo Relájate Eh Nope Pero estoy diciendo Eso no lo vas a conectar, amigo No No con un asesino Vente Atrasamos Eh, puñito Agarró Eh, otra Eh, ahora sí Uh Tienes que tratarlo Buen juego Le ganamos ahora Respeto de eso, amigo Respeto de eso Vente Ok Que te estoy diciendo que no lo vas a conectar, amigo Uff, no lo sabe Está listo ahora, uh, buena Uh, buena Uh, buena Uh, nope Uh, uy, ahora sí Uh, puñito Uh, bien Piensa que yo voy Piensa que yo voy para el ataque zona Y eso no va a ser así, amigo Y es fácil, no lo voy a vender Uh, uh, uh Uff, como me encantan los asesinos Él sabía que lo iba a atrasar Nope, uh, bien Buen juego, amigo Vamos a la última ronda a ver cómo se acaba esto Yo le hice un problema Quinta ronda Eh, aquí con mi amigo El Celta Vente Él sabe Está reaccionando bien Amigo, la pelaza aquí No, no, no Yo no te voy a buscar No te voy a buscar para nada O sea, si tú estás en ese modo ofensivo Tienes que venir donde mí Van a pasar los cinco minutos Pero yo donde D no voy Se desesperó Lo que les decía Se desesperan mucho Así que ustedes vienen Ustedes vienen y Que él venga donde D No lo ataquen Porque el movimiento ese del Celta Es bastante rápido No Bien 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 Uh Uh Bien 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 Ha tirado como 15 de esos Y no ha conectado ni uno Buen juego amigo Busca otra persona rápidamente Bueno, esta vez tenemos a un guardián Un salvaje guardián Así que Vente amigo ¿Qué tienes para mí? Vamos a ver Vamos a probarlo rápidamente Uh, uno Dos Uh Como tienen ataques son así Es que están bastante Eh Molestitos Uh, bueno Ya debimos ver No Amigo, eh Yo creo que este es primo de justiciero Que vimos ahorita Hace un ratito Uh No ataca Nada Nos Adaptamos ahora Bueno, tenemos aquí Al primo del justiciero De hace un ratito Eh Bastante tortuga esperando el parry Lo vamos a Lo vamos a neutralizar ahora Vente amigo Te gusta hacer, eh Te gusta hacer parry Y tortuguear un poquito No te preocupes amigo Que te tengo una sorpresita Con parry No Eso era ataque pesado por encima No por el lado Yo creo que eso van arreglado Porque todos los asesinos Garantizaban un ataque pesado Después de un parry Pero Creo que van arreglado Tienes que tener mucho cuidado con esos ataques son amigos Bien 1-0 Vámonos amigos Vamos a la tercera ronda aquí con mi amigo el salvaje guardián ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que no va a ser más ni un otro parry ¿Qué? 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 Vámonos amigos Vamos a la cuarta ronda Con mi amigo el salvaje Uf Ahora sí que viene Salvaje Ahora sí que viene salvaje Vente ¿Te ha gustado eso amigo? Se los decía Vene salvaje Uh Interrumpimos ¿Y ahora? Uf Le voy a dejarlo ir Uh Bueno Buen parry Ya sé que no puedo hacer No Buen parry Uf Calizón Muy buen guardian Muy bueno Interrumpimos el movimiento Esto Gente Jajajaja Jajaja Jajaja ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que yo te voy a dejar hacer eso? Jajaja Vámonos de aquí Y hasta la próxima Jajaja ¡VICTORY!